... Hoy estamos aquí para dar la bienvenida a este viejo conocido de los madrileños... ...como le llamamos, el jerezano más popular de Madrid... ...que es el cartel de Tío Pepe, que ha regresado para quedarse aquí definitivamente. Este cartel, con esta botella adornada con la chaquetilla, el sombrero cordobés... ...y la guitarra española, que hoy forma parte del patrimonio común de todos los españoles... ...de esa seña de identidad que es tan difícil lograr. Esta mítica botella ha aparecido en todo tipo de publicaciones, de libros, de postales, de películas... ...y también ha estado presente en momentos muy significativos de la historia de nuestro país... ...y por supuesto de nuestra ciudad. Creo que la ubicación que se ha encontrado es la mejor posible... ...pero debo decirles que vista desde aquí parece que siempre ha estado ahí. Yo creo que para nosotros es una enorme satisfacción que se pueda volver a ver el Tío Pepe aquí... ...que se recupere la imagen tradicional de la Puerta del Sol... ...que se recupere también como referencia identificativa de nuestra ciudad... ...y de la plaza más importante y más internacional que tenemos, que es la Puerta del Sol... ...y que a partir de hoy mismo podamos volver a tenerla con nosotros en todos los acontecimientos... ...que aquí se viven, que son muchos y estoy seguro que los madrileños lo van a celebrar con nosotros... ...y se van a alegrar de que puedan volver a disfrutarlo a partir de hoy como lo disfrutaban desde hace tres años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!